Nuestro Ojo de la Noche en Medellín registró las constantes riñas que protagonizan consumidores de sustancias alucinógenas en el centro de la ciudad y que se convierten en problemas para los habitantes de la zona y las mismas autoridades que deben redoblar la vigilancia. El Ojo de la Noche registró el control por parte de las autoridades en el centro de Medellín, lugar donde el número de riñas es alto. Muchas de ellas se producen, según los mismos habitantes, por el consumo de drogas. Se representan mucho, más que todo por el vicio, porque una le está tirando el sacol y llega otra a querérselo quitar. Me han pegado varias puñaladas. Este sector del barrio Prado se ha convertido en una plaza de vicio, así lo aseguran los que viven en la zona. Las drogas y el dinero fácil. En varias ocasiones me han apuñalado, amenazas. ¿Y no te da miedo? ¿Sigues viniendo? Pues no, igual, no se arriesga todo. Según cifras de las autoridades, aquí en pleno centro de la ciudad de Medellín se presentan entre 10 y 15 riñas durante la noche. El equipo de Noticias Caracol fue testigo de los efectos que causaría estas sustancias en las personas. La policía tuvo que permanecer durante toda la noche en la zona para evitar que se presentaran nuevas riñas. Noticias Caracol